Empezar a compartir. Bueno, como ven acá la muchacha me avisa que está en progreso. ¿Me diste el hospedador? Sí, ya me lo diste porque lo estoy usando. No, disculpas porque cada tanto voy a tener que apagar la pantalla, cerrarme. Estoy con alguna dificultad en la visión, entonces la pantalla me está haciendo mal. Puedo escuchar perfectamente, pero... Perfecto, perfecto, no hay problema porque al apagar la pantalla les da más energía, digamos, de internet para poder escuchar y para poder ver. No hay problema. Igual es un problema mío de a mí, Esther. Sí, 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 hay muchos problemas con internet. Gracias, gracias. No, no se haga ningún problema. No estoy igual. Bueno, no se hagan problema, es preferible que apaguen la pantalla y puedan tener mejor resolución en la escucha y en el visado. Bueno, les puse aquí... Buen día. Buen día a todos, Ruth, que estás ahí. Y buen día a todos los que ingresaron recién. Estoy viendo que lo estás admitiendo. Miren, para la próxima... Pedí que cierren los micrófonos. Ah, por favor, cierren los micrófonos. Todos los micrófonos. María Elena, Magui. Yo veo solamente acá a pocos. Eso, así podemos escuchar. Bueno, hoy es la penúltima clase, para el próximo miércoles vamos a leer, afortunadamente, este sí, es mucho más breve, tiene pocas páginas, es una novel o un cuento largo, se llama Noches Blancas, de Dostoyevsky, y sobre eso vamos a ver la película también, Noches Blancas, de, si no me equivoco, Visconti, que no se las agregué acá, ayer Roberto me ayudó a encontrarla. Bueno, con mucha generosidad. Bueno, aquí ya les puse el texto, por si lo quieren empezar a leer, esta vez es breve. Recuerden que para la próxima clase yo les voy a agregar los textos de la novel bag, como para que vayan leyendo tranquilos, y yo le agregaría la primera película nomás, para no llenarlos de material para julio, y que solamente ustedes tengan en cuenta la primera película que vamos a ver. Bueno, entonces, hoy comenzamos con esta bellísima película, La Sioquiara, o Dos Mujeres, como fue conocida en nuestro país, o La Campesina, en otros lados, basada en la novela La Campesina, de Alberto Moravia. Alberto Moravia, como sabemos, era antifascista, y había vivido todo lo que contó. Hola Raquel Cogan, que te veo ahí. Hay muchos que no saludé, pero porque estoy, porque veo solamente a tres personas en la pantalla. Hay pantalla chica hoy. ¿Cómo? La pantalla está chica. Fijate, fíjate si vos no la tenés que agrandar en tu dispositivo, fíjate en tu dispositivo si no la tenés que agrandar. Lo que yo estoy, mirá, mirá, ahí voy a poner el mosaico completo, ¿sí? Y ahí nos vemos. Bueno, vamos a poder hablar, yo quería leer algunas partes significativas, tanto del análisis de la novela como del análisis de la película. Pero vamos a comenzar a contar que, bueno, Alberto Moravia, que ya lo hemos visto como autor, ahí está Roberto con el gato. Perdón, perdón las digresiones, pero los veo y me emocionan algunas cosas que veo. Bueno, Alberto Moravia había vivido toda la Segunda Guerra Mundial y había visto las injusticias, las degradaciones sociales e individuales que genera la guerra, ¿no es cierto? Los cambios de realidades y de visiones del mundo que generan las guerras, porque no son cambios solamente políticos a nivel país, sino al interior de las conciencias, de los sentimientos, de las emociones, de las realidades de cada persona, que varían mucho desde un estado de paz o de un estado de inconsciencia por ignorancia, como vemos en este caso, a un estado de vivir la realidad en sus partes más duras, más horrendas, más incomprensibles. Bueno, hola Emma, no te había saludado, no te había visto. Bueno, esto, esta novela, vamos a hablar primero de la novela, me gustaría señalar algunas cuestiones, no sé si ustedes la ven ahí, ¿están viendo la novela? ¿están viendo el texto? No. No, bueno, ahora lo vamos a solucionar, ahora lo vamos a compartir. Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Ven el texto en la pantalla? Bueno. Ahora lo vamos a ir. Yo voy leyendo, me echando algunas cuestiones. La novela detalla con gran extensión un contenido mucho más amplio del que se ve en el producto cinematográfico. Todos sabemos que son dos lenguajes distintos, que no pueden trasladarse exactamente uno al otro, y que los directores de cine y sus guionistas, como en este caso el famoso también César Sabatini, junto con De Sica, han armado este guión, quitando, modificando algunas cuestiones de la novela. Pero yendo a la novela muestra una situación inicial de una mujer que vive en Roma, que tiene una tiendita en el Trastevere, para quienes han conocido Roma, son como una parte, sobre todo en 1943, era una parte muy popular de Roma, muy de clase media-baja, y tiene una pequeñita tiendita, con su vivienda arriba de la tienda, muy humilde, pequeña, pero que ya se ha casado a los 14 años, viniendo de una pequeña aldea del interior del Lazio, con una vida muy dura, viviendo en una de las casas que después vamos a ver en la película, que están un poco mejoradas de lo que cuenta el libro, bastante mejoradas ellas en el libro, Moravia hace unas descripciones muy precisas, y justamente las descripciones son una de las glorias de ese libro, porque Moravia tiene un lenguaje muy preciso, un lenguaje muy austero, pero donde las acciones se desarrollan permanentemente, y hay cambios de giro permanentes en la novela que son totalmente impredecibles, no es una historia en la cual uno ya conoce cómo va a ser el final, o que puede predecir la actuación de los personajes, los personajes en la novela nos sorprenden a cada momento, son lo que llamaríamos, no son personajes planos, sino personajes que evolucionan muchísimo, aprenden, cambian de ideas y de características psíquicas, emocionales, a medida que transcurre la novela. Y en la novela les decía, realiza unas descripciones muy minuciosas, pero no solamente de los lugares, los lugares que pueden ser la casa donde ella vive en Roma, el pequeñísimo local de venta de alimentos que tiene, parte del barrio, cuando sucede una explosión y ella mira y va a la casa de su amigo el carbonero, Giovanni, o las descripciones de la gente que va en el tren con ella, las descripciones de los lugares, de los caminos, de los paisajes, de las distintas aldeas a las que llega, de la casa a la que llega rodeada de naranjos. Hace una descripción hasta psicológica y fisonómica de los personajes de la señora y el marido que cuentan al principio en esta casa de los naranjos, en los hijos, en las las aldeas en las que se protege y se queda, hace una descripción del pueblo de Fondi, de los lugares que atraviesa, del lugar de la montaña, cómo describe ese lugar al cual llegan en el lacio, que es una montaña que tiene como escalones de una escalera, escalones delgados, en los cuales se apoyan sobre la ladera de la montaña, esas pequeñas casuchas, esos pequeños ranchos donde vive la gente, y esas chozas de paja muy humildes, muy elementales, que es donde ella vive, que en la película se ve más hermoseada, más acomodada, pero que en la en la novela hace una descripción durísima de cada objeto, de cada lugar, de las comidas, de ahí está, también hay una exacerbación del detalle de lo que comen, de cómo obtienen la comida, de cómo se llena de humo la choza donde vive con su hija, porque la choza no tiene una ventanita minúscula, porque en realidad era una choza para albergar ganado cuando ella vivía en esa zona y que la han transformado a raíz de la guerra en el lugar donde una de las mujeres teje, pero que es totalmente inadecuado, ellas se acomodan en un catre mugriento y se tapan como puede y las dos duermen abrazadas en un pequeño catre, el barro, describe el barro porque el piso de esa choza es de barro y describen cuando se levantan y llueve o cae agua de la heladera sobre la cual está apoyada esa choza se llena de un barro viscoso, pegajoso y helado que ellas tienen que pisar cada mañana cuando se levantan, ¿sí? cómo tienen que proveerse de comida hay unas descripciones maravillosas tanto como para admirar el paisaje desértico al cual se están acercando salvo el territorio de los naranjos como los los aposentos las casas la ciudad en la que vive comienza la historia con esta mujer que menciona el novelista que tiene 35 años que se ha casado a los 14 que tiene una hija que es la luz de sus ojos la típica mamma italiana pero que se ha se ha casado porque le han ordenado ciertamente por conveniencia y no por amor con una con una persona 20 años mayor que ella y por eso la hija en la novela muestra que tiene alrededor de 17 años en la película muestra que tiene 14 años es una muchacha muy religiosa muy tímida muy dulce muy apegada al temor religioso el marido ya ha muerto por lo tanto ante ella desconoce de política le da tanto los alemanes los ingleses los franceses como los americanos que están entre los aliados le da lo mismo todo se dice fascista porque gracias a habla de de la belleza como hombre del duche de que tiene una novia que ya sabemos que muere con él y transcurre en el exacto momento en que el sur de Italia en 1943 es tomado por los aliados y el duche tiene que escapar tiene que renunciar asciende al trono Víctor Manuel II y coloca un presidente sin embargo los alemanes lo ayudan a escapar al norte y lo logran lo nombran digamos de alguna manera gobernador de esa zona entonces hay como una inestabilidad política en esa Italia del año 43 donde por un lado están los alemanes todavía ubicados en gran parte del país cometiendo atrocidades y matando a la gente los alemanes a quien ellos consideran aliados y que en cierta manera ayudaron al duche a mantenerse a Mussolini y por otra parte están las tropas aliadas que las vemos de las más diversas hay ingleses hay franceses que traen marroquíes hay americanos hay rusos hay una gran variedad de nacionalidades con un denominador común la atrocidad vale para cualquiera de ellos la inhumanidad está en cualquiera de ellos así como la inhumanidad se contagia por decirlo de alguna manera en las gentes en las que ella pensaba que iba a lograr una estabilidad una paz ante los ataques de de los hay le di la admisión y me fui a cualquier lado esperen le di la admisión vos estás dando admisión ¿no Nico? bueno entonces no toco nada para que no se no se me porque acaba de entrar Graciela creo Bruno bueno buen día buen día Graciela de modo que la historia de la novela comienza con ella en Roma primero habla de que toda su vida se centra en limpiar su casa en mantenerla ordenada el sentido de la propiedad aunque sea una modesta y y este y pequeña casa sobre un pequeño una pequeña tienda de comestibles le da a ella seguridad y el hecho de vivir en Roma la hace sentirse lo que diríamos realizada contenta que ha logrado lo que ella quería en la vida y su joya más preciada es su hija a su marido no lo quiere menciona que hace años que no tiene relaciones sexuales con él y también la historia cuenta que él va con el marido va con prostitutas como un hecho absolutamente habitual a todo esto ocupa un para la huida ocupa un un rol de alguna manera de ayudante o un un vecino llamado Giovanni que era carbonero y que ella suponía amigo de su marido pero con el cual al pedir que se ocupe de su casa ella mantiene una relación sexual porque si bien Sofía Loren filmó esta película cuando ella misma tenía 25 años en realidad el personaje de Moravia tiene 35 años ha tenido a su hija muy jovencita por eso digamos hay poca diferencia de edad entre ellas ella la ha tenido alrededor de los 15 o sea que a los 35 la hija ya es una hija de unos 17 años supongamos cerca de 18 creo que en algún momento lo menciona que está por cumplir 18 y como ella huye buscando ir a su tierra natal porque supone que en las zonas campesinas la gente más pura más sencilla y la guerra no va a estar allí entonces muestra su traslado en un tren cargado de gente donde van alemanes ese tren se detiene en el camino porque una bomba dañó las vías y ella decide ir caminando llega a un voy a ser lo más concisa posible a un lugar muy desagradable donde la tratan muy mal y hay gente muy osca y que se dedica al contrabando y ahí ya vemos las primeras consecuencias que ella ve de la guerra la gente que huye ve a los fascistas que acosan a los hijos de esta mujer que han desertado ven las miserias ven el deseo en los hombres desmedido y descontrolado pasa va caminando mientras va caminando pasa un ciclista ella dice acá en esta vení tranquila hija que en esta ruta provinciana y de tierra no pasa nada en el momento después de pedir ayuda al ciclista pasa un avión los bombardea y mata al ciclista y ahí ella ve el primer horror de la guerra luego llega no a su pueblo natal como muestra la película sino a otro otra aldea que ella también conoce y se entera de que en su aldea sus parientes ya no están otros parientes han muerto otros han huido y lo que ella espera quedarse a lo sumo un mes terminan siendo nueve meses con todas las estaciones del año salí de ahí pueden por favor apagar los los telmas si podés si perdón estás luchando con tu con tu gata como yo también lucho porque me rasca los sillones detrás y por ahí le tengo que no puedo pegarle el gritito bueno va descubriendo muchas miserias humanas en estos campesinos que muestra hace una descripción muy pormenorizada de los ranchos donde viven que son realmente miserables pequeños amontonados que le cobran a los refugiados porque viene gente de distintos lugares además de Roma a refugiarse y muestra como le dan lugares que son realmente deleznables y a ellas mismas le dan esta choza que yo les decía que era miserable no había camas como muestra en la película y que viven una vida tremenda llena de penalidades al principio la gente tiene como se dedican al contrabando eran los los dueños del lugar filipo y su mujer que cuando llega están celebrando parece extemporáneamente su aniversario de casados con una mesa llena de alimentos de todo tipo y hay un acento muy especial puesto en la novela en todo lo que es la alimentación describe esas pastas describe los jamones describe los quesos describe el pan recién horneado ¿por qué? porque justamente lo que va a faltar después en esa guerra ya con esa voluptuosidad sensorial de describir las pastas las carnes es lo que después va a faltar y todos van a sufrir hasta que llegado un momento es tanta la necesidad de comida y que ya desaparece cómo circula el contrabando y que lo único que le interesa a esos campesinos es la ganancia el dinero y la comida que lo ve como la única función de su vida totalmente ignorantes la mayoría no sabe leer ni escribir y le da lo mismo se consideran todos fascistas ¿por qué? por la ignorancia a la que los han adoctrinado durante tantos años y lo que sí tienen todos miedo es a los alemanes a pesar de ser extrañamente sus aliados los aliados de los fascistas porque tienen actitudes totalmente cruentas y después llegan a tal grado de miseria que tienen que recoger las hierbas que están en ese pequeño terraplén de la montaña en la cual viven y ahí con minuciosidad el novelista describe todas las especies de hierbas silvestres que son comestibles que nosotros las podemos encontrar en cualquiera de nuestros patios o en cualquier campito vecino y cómo hace una descripción minuciosa de esas de esas hierbas y para qué sirven esto con la intención de mostrar que tienen que recurrir hasta lo más elemental que nunca habían tenido en cuenta que sería recoger toda la pequeña aldea estar agachados ocho horas recogiendo esas minúsculas hierbas que cuenta que juntan con su hija ocho kilos y de eso se hacen una vez servido tres bolitas dice del tamaño de una pelota de tenis para para comer de ocho kilos de hierba hasta que la hierba se termina luego también cumple un rol preponderante Miguel o Michelle el hijo de Filipo que es como una mosca blanca dentro de esa realidad es el hijo que ha ido a la universidad que ha estudiado filosofía y letras que tiene la ilusión comunista del hombre nuevo que critica a la gente del poblado que no lo escucha en un momento lee la la historia de Lázaro de la Biblia y le dice ustedes están muertos como Lázaro están podridos son unos puercos son unos cerdos porque no quieren ver la realidad y porque no les interesa la solidaridad y solo hay escenas muy duras de la novela donde muestra que todos los hombres están sentados en el piso en rondas jugando las cartas todos los días todo el día de la mañana a la noche y que su único tema de conversación es la comida y el dinero que obtienen del contrabando no tienen otro tema del que hablar por eso Miguel que lo describen como una persona un tanto deforme muy petiza con este muy poco atractivo medio gordito nada que ver con la figura de Jean Paul Belmondo por supuesto ni tampoco cumple ese rol en la novela en la novela él es un ex seminarista un ex estudiante de cura que renuncia a ser cura porque ve las indecencias que también suceden y las conveniencias con las que se maneja la iglesia católica y eso lo denuncia directamente y por qué se queda con los campesinos porque él cree como muchos creían en los partidos de izquierda de aquella época y en nuestro país también que los que iban a llevar el mundo adelante iba a ser el proletariado o sea los obreros los mineros los pescadores artesanales los campesinos que ellos siempre con la guía del intelectual avesado iban a hacer mejor el mundo iban a crear lo que él llama en varias oportunidades el mundo nuevo y traba amistad con Cecira la protagonista y Rosetta su hija y hacen largos paseos y él les va hablando un poco contando de estas ideas que la van turbando y le hacen cuestionar sus sus certezas pasan por distintas por distintas penurias ahí vos Nicola admitís a Grace que se ve que salió y en un momento llegan unos en un momento por ejemplo ven a un soldado ruso que está con dos caballos un caballo blanco y un caballo negro justamente el blanco y el negro no lo ponen como colores inocentes el blanco significan los aliados y el negro significarían los fascistas y los alemanes el bien y el mal siempre a través de la poesía y a través de los textos literarios en prosa se han marcado los colores para identificar la pureza o la crueldad como en este caso y este soldado ruso que dice que va a morir porque desertó y su destino es morir nadie le va a perdonar ni de un lado ni del otro de las fuerzas las aliadas o las del eje deja escapar estos caballos como diciendo voy a dejar libre que circulen las ideas que circulen que sean libres y que sea lo que lo que el destino quiera no es una escena inocente la liberación de esos caballos y lo que contesta hay muchas muchos lugares muchos momentos en que Cecilia reflexiona y dice palabras muy cuestionadoras acerca de la realidad en un momento llegan los alemanes pidiendo comida en una situación desastrosa y sin embargo a través de las armas los dominan dominan a toda la población con un revólver y hacen que Miguel los lleve por la montaña para poder escapar porque ya se han enterado de que están siendo vencidos entonces en lugar de pedir perdón o escapar de alguna manera más lastimosa o más arrepentida en lugar eso exacerba el odio a los italianos y por último a Miguel o Michele lo matan cuando los lleva a las montañas el pueblo y parte del pueblo huye al poblado que está abajo de la montaña de Fondi ahí se encuentran con las tropas aliadas y muestra una imagen muy terrible como les tiran caramelos y le dan comida por algunos días mientras se reestructuran pero a los dos días se van y dejan a todos en la más profunda miseria y desamparo o sea ellos que confiaban en los aliados que en este caso eran los ingleses si no me equivoco los ingleses los abandonan igual que después los van a abandonar los americanos o los franceses siguen estos traslados ella dice bueno acá en Fondi no tenemos nada que hacer vamos a ir a mi poblado ahí sí ella va a su poblado un 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 comandante inglés un jefe inglés le proporciona un vehículo llegan y encuentran ese poblado totalmente vacío totalmente cerrado la casa de su infancia no hay nadie van a la iglesia se cruzan con un tropel de vehículos de franceses donde también van marroquíes que también podrían haber sido argelinos porque estaban en el centro de las colonias francesas entran a la iglesia y ahí hacen una reproducción de lo que había pasado en San Mar en Monte Cassino que realmente pasó en Monte Cassino que un grupo de marroquíes que ellos le llamaban marroquinada o marroquinati en en Italia en italiano que realmente eran grupos de marroquíes que violaban a las mujeres en masa y cometían matanzas en masa como había pasado en Monte Cassino esta es como una reedición de un hecho real y del cual es un momento de quiebre absoluto hay muchos momentos de quiebre donde donde yo les decía las creencias de Cecira sobre todo que es la que ordena y protagoniza y que en la novela a pesar de tener un narrador externo ese narrador ve la realidad desde el punto de vista de Cecira desde el punto de vista de la mujer italiana que se considera ignorante que es fascista porque le da lo mismo un alemán un fascista un americano un inglés un francés porque todos hacen la guerra y ninguno trae un beneficio para el pueblo ella piensa que en ese pueblo campesino de su niñez va a encontrar la paz y se da cuenta de que están todos contaminados y de que en todos lugares del país aún en los más inhóspitos están pasando las tropas a pie o por el aire bombardeando y destruyendo todo no solamente destruyendo las vidas sino destruyendo las mentalidades de quienes viven ahí entonces luego ellas intentan volver a Roma un camionero las levanta resulta que este camionero las lleva efectivamente a la primera casa donde estaban los dos hijos y la hija totalmente fuera de sí con esa violación en masa de que ha sido objeto una muchacha muy jovencita virgen creyente muy ignorante cambia totalmente no sabemos si es que se ha vuelto loca si es que ha perdido la noción del bien y el mal o la noción de lo correcto o lo incorrecto porque el bien y el mal es algo tan volátil y ya estoy hablando demasiado y se va junto con este camionero y los hijos de este matrimonio que había encontrado en los naranjales estoy hablando de la novela siempre que se reproduce en parte en la película y la violan tienen relaciones sexuales consentidas aparentemente con ella en masa y termina la novela que ellas logran ir en camión con uno de estos hijos con los cuales ella ha tenido relaciones sexuales con todos se ha escapado por la promesa de unas medias de seda o de un vestido nuevo se la nota totalmente ida de la realidad a la hija totalmente ausente como que esto le ha afectado por lógica psicológicamente muy mal esta violación en masa de la que ha sido objeto y termina que ellos se van acercando a Roma ve la 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 torre la basílica de San Pedro y piensa que nada va a ser igual que su vida ha cambiado que nunca va a poder reconstruirse que va a tener que generar una nueva vida y una nueva visión y lo único que le da un gesto de humanidad porque ni siquiera la muerte de Miguel ha afectado a la hija y parece que no le importa muy distinto de la película la ve en un momento llorando a la hija y entonces se ilusiona ve que ha vuelto a cierto estado de sensibilidad que la recupera con su condición humana y entonces ella puede llegar a confiar que ese llanto puede ser un signo de una recuperación de las emociones y del contacto con la realidad es una diatriba tremenda contra la guerra que nos afecta a todos a humanos y a o sea no solamente a los militares sino a todos los que de alguna manera se ven en contacto con la guerra en la película de Zika hace una en realidad de Sofía Loren tenía en ese momento 25 años era una joven espléndida hermosa como siempre hasta la actualidad y entonces le colocan una hija más joven de 14 para que tenga sentido ya que ella se ha ido muy jovencita que tranquilamente puede llegar a ser porque ella muestra que se ha ido muy joven del campo y en lugar de este Michele que viene a ser el rol del intelectual en la película muestra que se enamora de ella infructuosamente porque por supuesto era más joven que ella se suponía que era 10 años más joven que ella tal es así que bromea con su hija y le dice cuando vos si vos tuvieras unos años más sería un partido para vos aunque tiene un pequeño encuentro con un beso muestra la hostilidad de los militares cuando van a buscar comida y se encuentran con ese pariente abogado y su madre llena de terror de las cosas que les dice el alemán que se muestra instruido que se muestra filósofo pero que habla de la guerra con una concepción épica y hasta poética que dice que lo mejor que le pasó como si fuera un hecho maravilloso y hasta artístico en una cueva en Grecia matar con un lanzallamas a un montón de gente que se había escondido en una cueva esto como una muestra de arte que le parecía lo que hoy diríamos una performance artística y poética a tal nivel de degradación humana habían llegado todos yo ahora los voy a dejar que expresen sus opiniones con respecto a la película a la novela les pido disculpas por tanta charla pero quería poner en cuestión algunos asuntos que tenían que ver con la extensión de la novela y que están tan bien descriptos y como Moravia logra meterse en la psicología femenina que uno diría que los que hablan de una falsa literatura feminista o de una falsa literatura de hombres no entienden que la literatura es una y que cualquier escritor o escritora puede ponerse en las plantas digamos en la cabeza en el corazón de una persona de otro sexo que no sea el suyo y comprenderlo y entenderlo perfectamente y describirlo con absoluta exactitud y detalle como en este caso Moravia describe a Cecira porque Moravia es Cecira habla desde el punto de vista de ella bueno alguno quiere abrir la rueda de la cita el mar sí lo mío es breve pero yo había visto la película hace mucho tiempo y me había impresionado me había impresionado mucho la película me había parecido muy dramática esta vez la vi después de haber leído el libro no todo debo confesar que leí no importa y me pareció una versión edulcorada del libro posiblemente yo creo que todo el el horror de la de la guerra aparece muy bien descrito en el libro cosa que en la película no me dio a mí esa impresión o sea a mí pero es lo que me pareció a mí que digamos el dramatismo de la película es en el en el último pedazo digamos cuando el tema de la violación y todo lo demás pero sí me parece que tanto el libro como la película narran un poco digamos el desconocimiento de la gente sobre la guerra lo que vos contabas antes que le daban los mismos los alemanes que los que los fascistas que los norteamericanos que los ingleses este es como que vivían en un mundo irreal me pareció medio forzado en esas caminatas de ellas de ellas dos caminando libremente por el campo no sé me pareció esa parte medio naif y y la otra pregunta que me hacía yo pero bueno es habiendo norteamericanos habiendo ingleses hasta un ruso italianos justo fueron los turcos los responsables de la violación pero esa es esa es una pregunta mía porque me pareció que justo los marroquíes digamos los orientales tenían que ser los responsables de la violación habiendo tantos y sabiendo las atrocidades que cometieron los alemanes esa es una pregunta que me que me surgió la primera vez que la vi y que me surge también ahora o sea a mí me gustó mucho más la novela que la película lo que pude leer me pareció que describe la guerra y la situación de la guerra de una forma mucho más contundente la película me pareció que es cierto lo único que pensaban era en comer pero no por ejemplo la parte esa donde donde ellas a la primera casa que llegan que la pasan tan mal que duermen en una cama que tiene chinches que está todo sucio eso en la película no aparece no aparece o sea a mí me pareció muy seducionada la película y cambié la visión que tuve de la película la primera vez que la vi y ahora después de haber leído el libro el libro me aportó mucho más nada más que eso muy interesante Telma todo lo que decís y acá Silvia te dice totalmente de acuerdo con Telma respecto al libro película me gusta porque Telma dice siempre con la inteligencia que la caracteriza y la sutileza lo mío dos palabritas nada más y nos llena de una de una profundidad y de una agudeza en las en las observaciones que me impresionan de Telma y de todos realmente es tan rico alguien más levantó la mano Raquel pero le quería contestar a Telma que es cierto por ejemplo esa imagen de que llega a ese matrimonio que tiene los dos hijos que lo muestran totalmente pavotes en la película y que y que y que la mujer está como como ayudándola en la novela las muestra con una crueldad a esa familia con con una este con una miseria humana que la llevan a un a un catre horrible en un lugar totalmente sucio que ahí no muestra y muestra que están en dos camitas que le han robado a un hotelero pero nada que ver que está llena de chinches y que en un momento de la noche ellas se encuentran todas llenas de ronchas prenden la luz y ven miles no una miles de chinches que salen despavoridas de ese colchón esas escenas tan cruentas no se ven es cierto me parece que lo que dice que está edulcorada desde el punto de vista de los lugares donde ellas habitan hay camas hay no se ve ese humo ese barro en el piso eso eso tan sensorial que muestra Moravia muestra que ella llega al pueblo directamente donde ha vivido no muestra que va a dos pueblos distintos y todos los recorridos que va haciendo en el medio hay más gravedad y más horror en el libro pero creo que también tiene que ver con los intereses de la época pensemos 1960 cuando fue filmada las prohibiciones sobre lo erótico sobre lo corporal en realidad las violaciones no las muestran sino que las dejan suponer suponer apenas muestran creo que como le chorrea un hilito de sangre en la pierna a la hija y en el en la novela muestra que realmente está toda sangrada y como ella en un momento desaparece porque se quedó dormida la mamá del dolor de la tristeza que la mamá se supone que no es violada porque del golpe de la cabeza contra las piedras la desmayan y a la que violan es la niña porque hay una historia real de Montecasino donde los marroquíes elegían a las nenas dice dice Eduardo el rol atribuido a las tropas africanas integrando los aliados fue retomado con más crueldad espera que lo que lo abro espera que lo abro por Liliana Cavani en La Piel vamos a tenerlo en cuenta lo voy a anotar y dice Grace en Trampa 22 tanto en el libro como en la película está mostrada realmente la miserabilidad del ejército norteamericano en su llegada a Italia también las voy a las voy a anotar para buscarlas gracias por todas estas sugerencias porque me encantan y me encanta buscarlas y después verlas y si puedo compartirlas Raquel te escuchamos bueno buen día yo el libro no lo pude terminar de leer todo me resultó muy largo y aparte me paso las tardes en un hospital con una amiga o sea que vine salteando páginas buscando y buscándome me cansó un poquito digamos tanta descripción será que vengo de una familia que ha vivido la primera guerra más que la segunda y en la segunda he perdido parte de la familia por parte de mis padres que se habían quedado en Europa medio como que me me pegó fuerte ¿no? lo que pude notar sí es el 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 la diferencia entre el campesino y el burgués ¿no? muy marcado el burgués tanto el papel de Cicera como en todo lo demás el afán de dinero 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 con el dinero compro el mundo exacto no se lo compra el mundo cuando está en guerra está en guerra y no hay vuelta que darle pero hace muy claro inclusive cuando van a comer a la casa del alemán de la casa del abogado el alemán marca muy claramente ustedes están bien de dónde sacaron toda esta comida mientras que su pueblo se muere de hambre los campesinos viven miserablemente eso lo marca el alemán sí después me chocó terriblemente como recién decía un compañero que hayan sido los hindúes los árabes quienes hayan hecho la violación en una iglesia es medio bastante una bajada de línea muy gruesa muy gruesa ellos que creen en Alá violan no les interesa la iglesia no les interesa que es una nena que ya no era tan nena pero bueno y sí me gustó muchísimo el final de la película donde la nena se abraza a la madre y puede llorar me pareció de una ternura impresionante y hubieron muchas escenas que parecían pinturas de la época por un pintor cuando miran a Michelle Irse o cuando están todos en algunas partes ese negro y blanco que muestran todo realmente lo comentaba con mi compañero parecían pinturas sacadas de un pintor no realmente una escenografía y una fotografía espectacular pero por otro lado también te digo me chocó mucho eso que vos misma comentabas ¿no? una muy suave sabemos que la guerra no fue tan suave y la vestimenta y no sé si eso no la he visto a Loren y me encanta la Loren pero me pareció que en algunas escenas como que le faltaba fuerza le quedaba grande esa película para una piba tan joven con una sensualidad que le salía por las orejas y le sigue saliendo porque la había hace muy poquito tiempo en una película ya de adulta y la sensualidad le sigue saliendo por todos los costados esas manos hablan solas o sea me pareció en un momento que la película no estaba no digo que estuvo mal ojo porque amo a esa mujer pero sí como que había momentos que el dramatismo era menos de lo que ella podía dar no sé en definitiva me encantó todo pero ya te digo me me dolió me dolió la violación me dolió muchísimas cosas de la película es cierto que la crudeza del libro es mucho mayor porque además muestra que después de tantos meses las pocas ropas que llevaron estaban todas convertidas en harapos y a ella se le ve con esos vestidos bastante bien puesta y con el detalle de que siempre tiene un pecho medio descubierto como para mostrar la sensualidad y que no me pareció muy apropiado al texto ni a la situación de guerra sabiendo que había tantos hombres algo que vos dijiste ahora Marta te doy la voz algo que vos dijiste es muy importante cuando ella abraza a su hija aparece la imagen de la Virgen María con Jesús al final de la película y como que ella recupera esa esa humanidad recupera su condición humana al llorar por la muerte de Miguel muy distinto del libro parece una imagen de la Virgen María y creo que en un lugar arriba hay una imagen de la Virgen creo recordar que en la película hay como una lámina en ese lugar tan pobre donde está hay una imagen de la Virgen y quieren hacer como un cierto tipo de comparación y como vos decís hay imágenes imágenes del campo imágenes del campo cegado que está no cegado sino algunas imágenes del del trigo imágenes de los caballos realmente parecen pinturas parecen pinturas y la calidad de las ropas por ejemplo que él viste un un traje con corbata aparentemente así muy muy atildado muy poco acorde con ese momento tan miserable de la guerra ¿no es cierto? sí Marta te escuchamos hola a todos hola siento que me pasaron dos cosas una que me gustaba el libro me gustó verlo me parecieron muy interesantes cada una de las descripciones me peleaba mucho intelectualmente cuando lo leía puntualmente me enojaba mucho el personaje de Miguel porque lo veía como el que sabe en contra de los ignorantes la gran diferencia y sentí en un momento dado que en realidad avanzando después cuando vi la película después vuelvo al libro otra vez porque me parece que ahí se entré el mayor interés cuando vi la película me di cuenta que todo el sabor y las las cosas que me habían impactado del libro estaban perdidas en la película salvo coincido totalmente cuando Raquel habla de esas imágenes recuerdo muy bien me impactó sí una de las últimas imágenes que era la piedad estaba bien representada también coincido que la veía tan fresca tan bien vestidos a todos los personajes que era como un lejano recuerdo casi una parodia del libro donde describe tanta dureza pero de todos modos creo que viendo separadas las cosas nosotros porque en este curso nos empeñamos en ver una y otra versión creo que separada me hubiera ido contenta de ver la película y punto pero de este modo prefiero el texto en sí mismo donde sentí que se daban muchas contradicciones todo el tiempo que en última instancia son las contradicciones humanas primero rescato un tema de una frase textual de Moravia que lo pone en boca de Miguel que ya a esta altura estaba con una bronca espantosa contra Moravia hasta que después se interprete de otro modo dice la maldad no es más que una forma de la ignorancia aquel que sabe no puede hacer daño bueno esto me pareció un cachetazo infernal y que no se puede repetir sino más pero luego me di cuenta que el texto hablaba permanentemente de contrastes los analfabetos y los sabios digamos representado en la figura de Miguel la burguesía los campesinos y los refugiados ella llega sintiéndose y discriminando tanto a los campesinos de los cuales provee y luego agradece haber sido este oriunda de de la campaña porque le permite adaptarse pero lo denosta al principio lo mismo que a los refugiados ella es un poco como ciudadanos de primera y no como es lo que está viendo ella viene de dormir en buenas sábanas y le tocan las pulgas y el lugar inmundo que realmente la descripción es terrible y dolorosa dije los ignorantes y los intelectuales los ladrones y los honestos por otro lado aún cada uno siendo más ladrón que el otro digamos toda esta es la circunstancia humana y como nos está pasando en estos momentos de pandemia se agravan en momentos duros de la vida de la humanidad y la guerra obviamente marca los contrastes la religión y el ateísmo que también está marcada fuertemente en la película con Miguel que es el que abre el camino y marca una línea diferente y finalmente digamos la humanidad entre los buenos y los malos y cómo se confunden todos estos opuestos entonces digamos que atravesando las lecturas sobre el final y ese nuevo amanecer etcétera etcétera que en el libro tiene mucha más larga la secuencia para llegar a ver esa cúpula y ese horizonte distinto me amigué nuevamente con Moravia a diferencia de las primeras impresiones donde afuer de marcar primero el detalle de cada cosa y después lo que para mí eran las fuertes oposiciones me costó pero si no llegaba me gustó realmente el libro pero si no lo terminaba no terminaba me parece de aceptar qué quería decir por lo menos así lo interpreté bueno eso me pasó y la película este si no no me aburrió ni me desagradó pero claro me quedo en este caso con toda la riqueza y lo que me provocó la lectura del libro este digamos a diferencia de otros textos que lo voy leyendo y voy siguiendo guión aquí me iba me hizo recordar mi época de estudiante cuando uno anotaba en los márgenes de los libros las broncas al autor o las diferencias bueno no las anotaba pero las pensaba y peleaba con Moravia así que me pareció una linda experiencia de lectura y luego la película así que bueno coincido absolutamente también con el planteo que hacía este Telma y Raquel respecto de qué casualidad en ese lugar y con la virgen caída como la describe Moravia y demás y quiénes son los que la violan que les cuento que todo el tiempo yo me esperaba una violación por cualquier lado desde el principio lo va anunciando y es como que cuando llega con todo lo doloroso que se muestra independientemente de quién es que lo hace era como que estaba predestinado no sé por qué pero es como que se sentía que esto tenía que llegar aunque no está explicitado así que bueno son todos elementos y evidentemente fue muy rica la lectura para mí que me permitió pelearme conmigo misma con el autor y realizar muchas cosas así que interesante muy 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 interesante muy didáctico lo que decís yo quiero decir Raquel Cogan escribió además a ella la denostan como la romana la señora a pesar de haber sido de origen campesino y levantaron la mano Emma no sé si Emma en primer lugar porque vi dos manos Emma te doy la palabra Emma hola buen día cómo están en estos días fríos de invierno bueno yo vuelvo tomo este espacio para volver a hablar de Alberto Moravia y su escritura que magnífica como describe todo lo demás pero sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Marta recién que se veía venir esa es lo magnífico del trabajo del escritor él va dejando pistas chiquititas va dejando como miguitas y uno va sintiendo lo que lo bueno es que no se sabe en qué momento pero vos sentís la inminencia y eso es maravilloso que un escritor que lo haga de esa forma que vos estás todo el tiempo sabiendo que algo va a pasar y sabés que eso es lo que va a pasar pero quién porque podía haber sido también la madre podría haber sido cualquiera o las dos bueno eso me encantó me encantó el libro me gustó cómo describió los distintos los campesinos los refugiados con qué nivel de detalle es casi como un bisturí es decir que los disecciona y sin piedad pero tampoco sin ponerle algo demasiado pesado es como una mirada muy es una mirada desde mi punto de vista objetiva con muchos elementos descriptivos que permiten que uno vea con claridad cómo son unos y otros hasta de alguna manera un poco cínica tiene un dejo de cínico esa mirada tan objetiva que descree de todos que ni siquiera cree exactamente que los campesinos sean lo mejor que era mi temor al principio que empezara con esa cosa de que los más pobres y primitivos son los mejores que ya me tienen medio harta con ese discurso no todos pasan por el bisturí y todos son diseccionados bueno esas cosas la capacidad de la inminencia y la forma en que describe los personajes y las evoluciones morales de los personajes maravilla me encantó la película me gustó porque verla Sofía Loren siempre es muy grato pero bueno me parece que el texto me parece no desde mi punto de vista el texto es superior así que gracias otra vez por traer Moravia a mi vida Esther Bueno gracias yo quería hacer algunas alusiones porque ahí alguien acordó acotó la manía de comparar la intención del curso no es comparar la fidelidad o no con la cual un texto literario ha sido transpuesto a una película sino valorar dos lenguajes distintos cada uno con sus características distintas con la excusa de que ese libro ha sido tomado como base para una creación artística muy diferente muy diferente como lo es la literatura la literatura se escribe de una vez para un lector distante un lector que no está presente y que de acuerdo con sus saberes previos va a evaluar va a sentir placer o displacer o se va a pelear o no con el con el narrador con el autor fíjate que vos dijiste algo muy interesante como él hace dejar como en su escritura da señales y esas señales son por ejemplo cuando llegan a la casa dice que los hijos las miran con ojos codiciosos y ahí ya vemos venir cuando se van de la casa se encuentran con esos esos dos fascistas que vienen a buscar a los hijos y que las invitan a participar en su lugar en su comandancia que ella puede cocinar le dicen a la mamá y que la niña ya verán como los rezarse hay toda una insinuación sexual evidente por donde ella pasa en muchos lugares los militares incluso los ingleses el inglés que la ayuda en fond hay una mirada codiciosa erótica hacia ella entonces estas estas alusiones nos dan idea de que son objeto ambas del deseo de los hombres que están en una situación de descontrol total además sabemos por lectura no solamente de Rita Segato sino de Butler u otras feministas Dora Barrancos también que las mujeres han sido desde la antigüedad los botines de guerra en las guerras han sido tomadas como objeto de violaciones como decir aquí estoy yo yo tengo el poder no por una cuestión de líbido ni de necesidad sexual ni de que le necesitan desfogarse sino que es un acto de toma de poder yo a tus mujeres las violo todas ha sido desde la antigüedad ya lo vemos desde desde la ilíada y la odisea como hay acciones ya desde la ilíada y las embarazan claro las embarazan para que quede un producto del enemigo ya cuando a Briseida la toman de esclava la toma Aquiles de esclava y se la roba a Agamenón la violan ya como señal del poder sobre ellas claro Silvia claro las violan las embarazan y dice Grace pero qué cosa ¿no? quienes violan a los niños son marroquíes orientales el otro ni los ingleses cuando hablamos del otro justamente al otro al que le tenemos desconfianza al que menospreciamos en nuestro país los burgueses a los cabecitas negras a los bolivianos a los paraguayos ni que hablar a los peronistas en primer lugar es el otro indeseable se le adjudican todos los males del mundo acá también hay una cuestión así podemos ver la riqueza cinematográfica repito en un año 1960 donde todavía la Italia tenía muchos cuestionamientos y en esto tiene mucho que ver la iglesia con las prohibiciones de mostrar por qué eligen estos vestidos tan atildados de todos por qué no muestran el horror de la guerra en toda su amplitud quizás serían impedimentos políticos que a los gobiernos italianos en ese momento y a la iglesia no les gustaba no autorizaban a mostrar tanto horror si rescatemos las tomas por ejemplo las tomas vistas desde arriba de las dos mujeres en la iglesia hay ciertas tomas que son maravillosas y y y y y las cuestionamientos las las cámaras que van siguiendo los traveling por ejemplo si mal no no recuerdo a Giovanni cuando está en la carbonería ella va y la cámara lo sigue mientras él va cerrando uno a uno cada ventana cada puerta cuando le dice a su ayudante vení dentro de una hora uno ya intuye que él quiere tener relaciones sexuales con Cecira como hay toda esa especie de traveling que lo va siguiendo y que nos cuenta a través del movimiento las intenciones del personaje y como ella se mantiene en el lugar no escapa despavorida y se tiende sobre la bolsa de carbón señal también metáfora de la suciedad de lo que ella considera que está haciendo el salir manchada en carbón también muestra que ella considera que una relación sexual no es producto del placer porque nunca lo ha tenido con su marido obligada sino que es producto de una suciedad porque lo único puro y blanco es su hija y que su hija no se entere estas cuestiones metafóricas que tiene la película no es cierto el hecho de que este Giovanni después vaya en un traje muy atildado a despedirla como diciendo mirá yo también puedo ser lindo puedo ser decente que eso no figura en el libro pero es una lectura del director y de los guionistas y que ella le dice vení un domingo a verme hay ahí otras lecturas que uno puede que uno puede leer en las películas en las escenas donde están donde bajan del tren y están todos los soldados jovencitos alemanes el hecho de que sean todos jovencitos y que en un alemán y no le entienden porque hacen el sonido de las campanas din don din don de que la guerra va a terminar en navidad y ella le dice pero para eso faltan seis meses esas escenas de toda la gente mirándolas mirándolas y admirando la belleza y que casi todos son hombres las que la están mirando y ellas contonean sobre todo Sofía Loren en su personaje de Cecira contonea sus caderas hay toda una lectura y llena también de sensualidad ¿sí? en la escena donde matan al ciclista y ellas se tiran al piso porque casi les raza la cabeza el avión esa escena de crueldad como la muestra y siguen con total naturalidad como si nada hubiera pasado y no quieren acercarse al muerto como esa escena da muestra de la insensibilidad que van adquiriendo hay escenas que son realmente sumamente valiosas otra cuestión pasan los soldados franceses cantando una canción pasan los soldados alemanes cantando una canción y nosotros quizá no nos damos cuenta pero alemanes e ingleses o franceses cantan la misma canción una canción que estaba de moda yo creo que no no la anoté acá el nombre una canción que estaba de moda durante la guerra una canción civil no una canción de guerra como es el hecho de que de Cicac ponga a fuerzas contendientes cantando la misma canción hace notar de que todos eran víctimas de que los soldados también eran víctimas y que realmente parece Paul McCartney con su canción la pipa de la paz si no me equivoco donde muestran que en la noche de navidad se dan la mano con el enemigo y durante la primera guerra muestra ese video precioso de Paul McCartney y a la mañana siguiente una vez pasada la navidad vuelven a a bombardearse ¿no? y que se dan cuenta que son seres humanos un tema reiterado en mucha literatura y en mucha y en mucha filmografía tanto como el cuento de Borges de de Juan y John que son dos soldados que luchan en Malvinas y se dan cuenta que cuando se ven y ambos mueren no hay ninguna diferencia entre ellos ambos tienen 18 años ambos han sido llevados a una guerra que no entienden y que ambos son víctimas hay un poco de esa idea me parece en Desica de mostrar a través de las imágenes la 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 paridad en que destruye las mentes los corazones de toda la gente de los burgueses como hay jerarquías entre los campesinos que muchos los lo mostraron y eso lo muestra bien como ella dice Enrique los soldados son la carne de cañón de quienes provocan las guerras en defensa de sus intereses y espera que te abro más y los hermana la muerte exacto Enrique yo creo que eso es uno de los elementos más importantes que quiere mostrar la película que todos son vistos como salvadores los ingleses los franceses y los americanos y demuestran ser tan crueles y tan insensibles y no les importa nada y lo dice en la película que no conocen nada de Italia no conocen nada no sabe a qué se dedica su gente qué hacen qué lugar del planeta están van a un lugar desconocido no es que conocen dónde y por qué es la guerra hay una ignorancia tanto en el pueblo italiano como en los soldados nadie sabe a dónde van y por qué va y sí muestra la desilusión de Cecira pensando que había un lugar paradisíaco donde iba a encontrar la paz y que hasta ahí llegaba la guerra llega dice Eduardo la canción que entona la acordeonista en la escena de la de la de la primera comida en el pueblo es faceta negra carita negra convertido en himno fascista recordando la conquista de Etiopía por Italia por Mussolini muy demostrativo muy demostrativo que eso en la en el libro no está por qué porque todos los campesinos se decían fascistas porque habían creído el discurso el relato fascista creo que Raquel levantó la mano me pareció si levantaste voy a leer lo que dice Grace mientras te vas dando dice dice Grace esperen que abro dice Grace lo que es muy simbólico también es que en el libro cuando se van acercando a Roma quien la recibe es la cúpula de San Pedro vista ya a la distancia muy bien Grace querés explicarlo antes de que de que Raquel de que Raquel este eh hable porque tiene una simbología tremenda eso si un minutito Raquel yo no sé por qué eh en la película de Zika no eligió este final porque bueno nosotros sabemos que Zika era un militante católico un humanista Moravia a mí me parece que lo pone con otro significado como que en última instancia lo único que queda ahí y que no se destruye y que va a seguir estando como institución sirva a quien sirva es la iglesia a mí me pareció de una belleza tremenda esa esa descripción que hace el libro con la yo me imaginaba esa bruma que aparece los árboles y la cúpula ya en la distancia ¿no? capaz que la película como se hizo en el momento en que se hizo con la en ese momento gobernaba la democracia cristiana con sus este digamos por ahí tenía condición o sea estaría condicionada la película ¿no? a no digamos por un lado terminar así con esto criticar de alguna manera porque Moravia lo está poniendo ahí no como lo hubiera puesto de Zika lo está poniendo con otro significado y también me parece que el utilizar esa cuestión de que los que violan son los moros como decían en España durante la guerra civil bien en los moros como decíamos nosotros en las Malvinas bien en los burkas ¿no? Moravia ahí también me parece que cae en una cuestión porque yo creo que no sé si lo puse porque se me cortó la luz si nosotros leemos y vemos la película leemos el libro y vemos la película Trampa 22 que es una película norteamericana ahí se ve realmente la miserabilidad del ejército norteamericano en Italia y ni hablar del libro la piel de Curzio Malaparte cuando los norteamericanos llegan a Nápoles entonces la violación podría haber venido de cualquier lado ¿por qué Moravia la pone en manos de los marroquíes? el oriental el otro como yo decía ¿no? ¿por qué la pone ahí? o sea ¿qué qué prejuicio hay ahí? ¿no? porque después en el libro aparece que los o sea los norteamericanos e ingleses son tan miserables como como los otros pero sin embargo la violación no la violan ni los campesinos ni los hijos de esta que no me acuerdo se llamaba Concheta o algo por el estilo ni los fascistas la viola el otro ¿no? eso me pareció bueno el libro ni hablar sí sí muy interesante gracias Grace te doy la palabra Raquel disculpame que le di a ella porque como había escrito no hay problema no yo siguiendo algo que vos habías dicho recién ¿no? me quedé pensando dos mujeres solas en la calle en la guerra después terminan siendo violadas cuando ella quiere parar a un camión o un jeep alemán o italiano al lado que llegaba en ese momento lo primero que le dice cuando le quiere levantar la pollera a la nena son mujeres están locas ahí también vamos en contra de sin ser yo una feminista a utanza ¿no? pero fijate el contraste ¿no? están locas son mujeres y un poco me hizo acordar a las locas de la plaza dejemos la total se van a cansar son mujeres y llevan 40 años dando vueltas a la plaza ¿no? pero fijate la relación de alguna manera son mujeres y el hombre es el superior sigue siendo y en la actualidad todavía tenemos bastante casos de machismo fuertes no potentes sigue habiendo ahí una tirantes y eso también fue una de las escenas que a mí me pegó duro porque digo ¿cómo? vienen a salvar a la humanidad vienen a salvarnos del fascismo y esas dos son locas son mujeres muy bien esa escena porque creo que son ingleses por eso no las entienden ni hacen este gesto así porque escuchan los gritos y ella les levanta la pollera como diciendo acá es donde le han dañado en la zona genital como diciendo ven como ella explicaba a esos ingleses que la habían violado que no la entendían entonces le levanta la pollera ahora y como ellos aprovechan un momento unos segundos de distracción y se escapan una total insensibilidad con respecto a la situación y como dos mujeres como vos decís permanentemente caminando solas por todos los caminos de la de la campiña romana dice dice Enrique todos los ejércitos extranjeros son conquistadores solo mantienen cierta dignidad los que defienden su tierra exactamente y acá en la película en la película justamente no son muy dignos los campesinos aprovechan dice a nosotros la guerra no nos importa dice el padre de Miguel que se llama Filipo yo hago negocios y se pasan hablando de los negocios que hacen de contrabando porque se pasan contrabandeando y comprando y vendiendo a precios exorbitantes la comida que es lo que necesita la gente piensen que ahora están haciendo lo mismo los formadores de precios las grandes empresas están aprovechando la pandemia para generar artificialmente una hiperinflación además de con otros motivos como si fuera la democracia Raquel dice tal cual como si fuera la democracia cristiana que les impone a los productores de la película ciertos condicionamientos piensen que ellos tienen ahí en el Vaticano al Papa con todo su poder con todo el poder económico no hablemos de la P2 ni de la ni del Opus Dei no hablemos de eso sino que hablemos del poder económico mundial que tiene y por eso ofende tanto a la gente derecha que extrañamente el Papa esté hablando de la distribución de la riqueza y de la distribución de la tierra y de que la tierra no tiene un dueño sino que es de todos imagínense los latifundistas sojeros ¿no? sí Enrique te doy la voz yo me refiero a los que combaten ¿no? o sea por ejemplo orientaría a los partizanos o sea además es una necesidad de conquistar no digamos no pueden hacer esos excesos lógicamente no los pueden hacer porque tienen que tratar de ponerse a la población del lado de ellos o sea es como una necesidad de la guerra desde donde se encara en cambio el ejército conquistador ¿y qué importa qué nacionalidad es? ellos van a tratar de aprovechar la situación ¿no? ¿y quién les va a decir algo? nadie les va a decir nada y bueno yo pienso que justamente las actitudes heroicas siempre se dan del lado de los que defienden su terruño ¿no? como pasó en Yugoslavia por ejemplo o bueno los maquis en Francia en fin eso es lo que quería decir y otra cosa que qué cambio que se ha dado en las guerras actuales ¿no? porque no parecen guerras son asépticas digamos no nos enteramos de muertes vemos edificios destruidos no sabemos que adentro hubo gente que murió fíjense por ejemplo lo que está pasando ahora con Israel ¿no? están bombardeando la franca de Gaza y nosotros vemos por ahí en la televisión una explosión después muestran el edificio destruido y ahí había gente y por ahí lateralmente se dice sí murieron 10 niños murieron 15 mujeres como una cosa anecdótica ¿no? o sea que escondiendo la brutalidad realmente las guerras son aún más brutales claro es muy cierto lo que dicen los partizanos de todos los países de Francia y de Italia que han cumplido un rol en las liberaciones de sus países como bien decís ellos no podían quedar mal porque necesitaban que el pueblo adhiriera a ellos acá Grace dice perdón María Elena primero dice en época de guerra las mujeres no deben hilar delgado ni pretender resenboca de concetapeto escribe Moravia a ver explicanos María Elena ni pretender respeto ahí está ni pretender respeto sí sale la voz porque tengo miedo que no salga sí perfecto sale la voz sí perfecto ay qué suerte no que que el respeto las mujeres cuando van a la casa donde está esta señora Concheta ella misma las denigra porque dice en época de guerra las mujeres no deben hilar delgado ni pretender respeto o sea que están en en una situación totalmente indefensa lo otro que quería decir que lo que lo que puse después que ya me olvidé hay que ah no la 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 que está en todo el libro de la llegada de los ingleses como como la salvación del pueblo de todos los campesinos de todos los italianos pero que no se ve en el libro la unación de ellos para defenderse ellos son unos vecinos que esperan de otro lado la salvación pero no hay una unidad ni una idea de defensa de de ellos mismos ¿no? Es cierto Grace eso que vos decís de que hasta las mujeres aceptan que las mujeres no tienen que quejarse y tienen que aceptar algo como su destino trágico ¿no? que que deben dejarse hacer incluso cuando Concheta las mira cuando los dos fascistas tratan de convencerlas para que fueran a su cuartel a ser esclavas sexuales y y la protagonista toma una piedra para decir no yo no voy a ir Concheta la mira diciendo como anda que te conviene porque te van a dar de comer ella creo que en un momento le dice te van a dar de comer vas a estar bien atendida y Grace dice gracias María Elena la verdad que las las intervenciones de todos son riquísimas Grace dice esa contradicción ejército extranjero pueblo se vio clarísimo en la guerra de Argelia cosa que comprendió perfectamente Sartre en el prólogo de los condenados de la tierra muy bien muy bien Grace querés ampliarlo por favor no simplemente la cuestión de que bueno Francia era un ejército de ocupación en Argelia si por más que por ejemplo yo me me he peleado virtualmente con Camille incluso cuando él hace su discurso que recibe el premio Nobel porque él sostiene que tantos franceses como argelinos tienen que lograr un gobierno en común y vivir en común pero la base es que Francia es un ejército de ocupación por eso yo digo que ahí el que realmente dan el clavo es Sartre ¿no? en el prólogo a los condenados de la tierra donde él dice somos los que ocupamos exacto somos los que ocupamos esta tierra exacto lo que se la robamos vos fíjate claro entonces no puede haber una independencia de Argelia donde participen de igual a igual los colonos franceses y los argelinos exacto porque los colonos franceses aunque Camille había nacido ahí eran franceses claro claro eran ocupación exacto vos fijate que en la película el conformista que vimos el protagonista no sé si fue ahí que lo vimos no es no es ahí donde lo vimos ahora no recuerdo en cuál vimos que va y hace una no sé si fue en una película donde vimos a Camille algo que vimos de Camille que va y hace alguna filmación que hemos visto de Camille o que yo la vi que él va realmente Camille va a Argelia vuelve a Argelia a ver a la madre y hace ese discurso tratando de convencer a los argelinos de que hagan un gobierno conjunto y los argelinos lo abuchean y lo atacan y tienen que huir y realmente después de la independencia de Argelia se fueron primero alrededor de 300.000 franceses tuvieron que huir a Francia y luego de un tiempo creo que al año siguiente tuvieron que irse los que quedaban que creo que era otro tanto o un poco más de 200.000 tuvieron que irse porque realmente el país es de los argelinos y voy a leer algunas participaciones dice perdón la obra es el extranjero de Camille la que vimos el extranjero claro claro pero ese discurso está en la película Albert Camille que es la que está en Netflix y en otros lugares lo que decía Esther claro porque la vi la vi no sé si la puse si la puse ahí como vimos la vida de Stefan Zweig también que también tenía cierta idea en ese sentido Raquel dice en este libro ni en la película aparecen los partizanos para nada y cumplieron un rol importantísimo evidentemente en 1960 como los partizanos probablemente eran comunistas y gobernaban la democracia cristiana probablemente no fuera políticamente correcto en una película mostrar eso no Enrique me parece que debe tener que ver por ahí como pasa hay muchas películas en todos los países y dice Raquel igual que Israel hoy o los ingleses en Malvinas Enrique aporta como acá en las Malvinas lo hablamos cuando vimos el extranjero creo claro perdón que me equivoqué el conformista con el extranjero porque en la velocidad en la que hablo se me traban algunos nombres bueno alguien quiere aportar si hijo si Eduardo si Eduardo date la voz gracias Esther yo quería plantear una mirada sobre el gran tema de de hoy que es la divergencia entre el texto original y la película que hemos visto en el curso de la semana que ha generado algunas interesantes observaciones que comparto de las compañeras y compañeros en cuanto a la mirada política y la social también que seguramente son acertadas digo lo siguiente yo creo que una de las claves para la comprensión entre esta no digo dicotomía pero en esta mirada bastante divergente bastante más atenuada que tiene el film en relación a la novela original está originada en el primer apellido que aparece en la película ustedes recordarán que es Carlos Ponti Carlos Ponti como productor aún hoy los productores son el personaje más importante de la película porque es quien decide quién es el director cómo se adapta el libro cuál va a ser el tono general de la película y si esto fuese poco era el digamos marido no sé la condición civil no importa de Sofía Loren que era la actriz más importante y el producto de exportación cultural más importante que tenía Italia por esa época esta tenía que ser una película exitosa y yo creo que lo fue con un director altamente reconocido como es de Sica que además había tenido su campaña como actor exitosísimo y galán con Belmondo que Belmondo es un paracaidista en la película está realmente desaprovechado de las condiciones dramáticas de Belmondo pasan absolutamente al costado de la trama general cualquier otro hubiera podido hacer ese 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 rol pero las exigencias del mercado francés hicieron que Belmondo debiese estar y pasa casi desapercibido un gran actor que también lo es Belmondo está claro que es este el 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 camionero Renato Salvatore Renato Salvatore claro que pasa casi intrascendente digo en un marco general de de estamos en una en una Italia que había salido hacía 16 años de la de la guerra con un peso importante de del Vaticano a través de la democracia cristiana pero también relevante es este el rol que tenía el comunismo así que la la mirada transaccional que logra logra darle el director a instancia para mí claramente del productor que es Carlos Ponti hace que estas cosas a nosotros nos parezcan contrastantes e inexplicables pero no no son inexplicables la película además de tener los valores intrínsecos que tiene que ha costado mucha guita por otra parte porque está filmada casi todo en exteriores que son cuotas fortunas en cualquier país antes y ahora digo más allá de estas de estas diferencias de estas cuestiones estéticas que nosotros reivindicamos una película es un producto comercial es para que la gente pague la entrada en la mayor cantidad de veces posible para ver eso y creo que en Italia y en el resto del mundo porque esa película ha tenido un alcance planetario la gente pagó para verla y nosotros también pagamos para verla digo esto es un intento de explicación de lo que quedó flotando en esta en esta charla eso no es excelente excelente Eduardo tu intervención porque hay un un backstage digamos un detrás de escena de todo esto que tiene que ver con que Carlos Ponti pagó para que se hiciera una gran publicidad en Estados Unidos para que llegara la película y fuera vista porque en realidad fue preparada como para entrar al mercado norteamericano que era lo que la pretendía primero incluso trató de colocar a a Mangani en el rol principal y a Sofía Loren que era su amante digamos porque él era casado su novia como quisiéramos decirle su compañera muy joven calculen que Carlos Ponti la conoció con 17 años que era una mujer bellísima y se casó con ella a pesar de que ella tuvo una vez habiendo logrado el mercado norteamericano le propuso matrimonio Cari Gran que era una figura opuesta al petiso gordito de Carlos Ponti ¿no es cierto? desde el punto de vista de lo erótico o de lo atractivo eran dos personas opuestas digamos y ella prefirió casarse yo la vi en una entrevista que decía ¿por qué lo rechazó a Cari Gran? porque yo prefería casarme con un italiano inmediatamente después de lo de Cari Gran se fueron a México y se casaron de una manera que nunca fue legal pero volviendo al tema que vos decís del producto económico Carlos Ponti tenía la intención de primero que tenía que estar su pareja Sofía Loren que era un producto ya reconocido y ya valorado sobre todo por su belleza aunque no estaba valorada su capacidad actoral que él quería el mercado norteamericano hizo mucha publicidad y logró que Sofía Loren le dieran por primera vez el Oscar a la mejor actriz a una actriz de habla no inglesa y después ganó el mismo premio de mejor actriz en el festival de Cannes y luego ganó 22 premios internacionales más o sea que fue una apuesta económica como muy bien dice Eduardo ¿no? de colocar un tema que impresionara y que además como hemos visto con ciertos edulcoramientos porque recordemos cómo era el público de esa época qué esperaba ver y no ver qué esperaba también el público norteamericano ver no esperaba ver un americano violador de hecho no se ven americanos se ven igleses franceses marroquíes alemanes y fascistas no se ven americanos porque él quería Carlos Ponti quería conquistar Hollywood quería conquistar el mercado de muchos millones de personas el mercado más importante del mundo de de visionado de películas que era el de Estados Unidos y lo logró con eso por eso lo que dice Eduardo es tan tan este exacto tan interesante además tenía que ser políticamente correcto como va a decir con la democracia cristiana aunque aunque el comunismo era muy importante recordemos que en aquella época década del 60 época del macartismo tampoco tenía que mostrar en que ya venía de los 50 el macartismo y la prohibición que tuvieron los mismos norteamericanos y los mismos juicios tremendos que tenían a raíz de macarty y un ruso pero desertor muy bien el ruso era un desertor ya estábamos en la guerra fría entonces este tampoco podía mostrar un rol beneficioso a la mirada que los norteamericanos tenían de los comunistas la verdad que muy muy apropiada tu intervención Eduardo y las de todos porque nos hace ver otra mirada del cine el cine como producto de compra y venta no es cierto además del cine como factor ideológico del cine como factor artístico el cine con sus metáforas con sus recursos el otro día vi que pasaron en canal encuentro y lo volvieron a dar varias veces la última película de Agne Barda preciosa preciosa donde ella también da cuenta de la cuestión económica como influye en la producción de las películas lo que te iba a preguntar Noemí es como ver The Point Court porque voy a tratar voy a seguir intentando verla y que me ande ¿no? porque se detiene y se ve que es maravillosa pero la busqué en otros sitios no la encontré pero voy a intentarlo porque capaz que es una cuestión de internet momentánea ¿no? No, no pido disculpas porque mandé un sitio que me parece que muchas veces en alguna de las películas que son viejas se ralentan se ralentan no funciona pero me comuniqué con una persona de Buenos Aires que me va a conseguir otro sitio para verlo para verlo bien y por supuesto que lo pondré en nuestro espacio de Facebook Ay, qué lindo Noemí porque vamos a ver a Neymar en la Nouvelle Vague tengo preparada si ustedes ven la vamos a ver voy a ver si consigo el link de la película que mostraron en Canal Encuentro maravilloso no sé por ahí lo encuentro Sí, querida yo lo tengo para que lo veamos porque dura mucho más de dos horas creo esta última película de Agnés Bardá que Lecourt Point fue la primera ¿verdad? según ella misma narra Sí, Lecourt es la primera pero la última que vos mencionaste que se llama Bardá por Agnés Exacto está en Cinefilia Malversa yo voy a poner el link también ¡Ay, buenísimo! ¡Qué genialidad! Y yo me preguntaría no me acuerdo cuál preparé para ver porque con el tema del texto literario a mí me gustaría ver creo que no se basa en un texto literario Cleo de 5 a 7 pero no obstante la podemos ver igual por simple placer si la tenés por favor ponela yo voy a empezar a poner los libros ¿qué hora es? ya nos falta poco bueno la próxima clase que es la última el miércoles próximo vamos a trabajar con La noche blanca de Dostoyevsky que por suerte es un texto corto y la película de Visconti si es que no estoy diciendo mal porque se me puede atravesar por ahí el italiano o el alemán alrededor de mi nuca ¿no? este y bueno creo que la vamos a disfrutar la vamos a poder analizar las intervenciones han sido excelentes de todo me encanta porque le encontramos digo todos le encuentran todas las vueltas posibles a una lectura abordada desde distintas miradas y lo importante yo quiero volver a aclararlo es que la intención no es comparar el texto literario con la exactitud de la copia del film sino que la intención es valorar por un lado el texto literario que es mi metier que es mi mi oficio mi gusto mi profesión mi placer así como el del cine y ver como como a veces el texto literario trabaja como disparador y de de esa película como disparador es una vuelta que yo le encontré no soy la única que le encontré no es que soy tan original es una vuelta que le encontré para unir dos placeres que me acompañan que es la cinefilia y este y la literatura y dice acá no en mí excelentes intervenciones un linjo dejo retirarme hasta la próxima no en mí me encanta me encanta que todos vengan que participen que hablen o que no hablen porque sus caras a veces dicen que sí a veces hacen así como hago yo y es un placer verlos y ver cómo responden aunque sea gestualmente a la a los comentarios ¿no es cierto? Ester tengo algo para comentar que me encanta cuando hablas me encanta dos cosas primero me llamó cuando Moravia hace la diferencia entre el norteamericano el que es sajón y el que es ítel norteamericano él lo dice los que eran italianos y fueron a venir a Italia y nacieron allá porque son americanos y que ellos los trataban mal el ítel norteamericano los trataba mal los campesinos mientras que el sajón no andás a ver debe ser cierto por ahí con Marca Moravia cuál fue el origen dice que eran napolitano siciliano no sé si tendrá que ver con eso de que no son Italia como hablábamos en clases anteriores eso me llamó me llamó la atención y la otra cosa que me gustó del libro y que no está en la película es sobre el final porque en un momento cuando van con el con el camionero en la ruta y él empieza a cantar y que él dice le pone la mano en el muslo de Rosetta y y ella está mal le dice ¿por qué no cantás? porque él estaba cantando una canción dice mala depravada dice ¿por qué no cantás Rosetta que cantás tan lindo? y ella empieza a cantar dice pero cantás desafinada ¿por qué cantás tan mal? dice vos cantás tan lindo estás muy desafinada le dice y en el final del libro cuando matan al viste que van con el van hacia hacia Roma con el muchacho que manejaba baja lo roban lo matan y como viene gente se van los ladrones entonces le viene otro camión lo recogen a ellas van hacia Roma y ella empieza a cantar afinadamente no sé si se acuerdan y ahí cuando aparece la cantada de Roma en el fondo esas dos cosas de Moravia fantástica como que como que ella se recuperó a sí misma recuperó a su Rosetta porque ella estaba como viste que Moravia lo describe tan bien como que estaba enajenada de la vida por el dolor y el trauma que le había causado la múltiple violación y que después ella se deja ser múltiplemente violada por varios hombres a la vez que son el camionero y los dos hijos de Concheta que van juntos y los tres la violan y ella vuelve con una cara inhumana desencajada del mundo y con ese par de medias de seda que la madre le dice que no la va a usar realmente muy interesante lo que decís y eso se emparenta luego se continúa lo que muy bien describiste Darwin con con la escena que si no me equivoco la puntualizó Grace de esa de esa Roma que ya se ve en las lejanías en los suburbios con esas brumas esas nubes que no sabemos si son nubes o si es humo de las bombas que rodean la cúpula y que ya no le impresiona la cúpula o si deja la duda deja el final abierto como que ella ha llegado a su hogar pero que queda claro que ya ninguna de las dos son las mismas que se fueron como ambas han cambiado si Raquel si hay una escena donde ellas dos van caminando y pasa nuevamente un avión rasante y ella la quiere tirar al piso a la hija y le dice ya no me importa si vivo o no la piba como que ya había sufrido tanto que en ese momento el avión o la vida o la muerte era todo una escena donde va a recuperar su voz cambia total y absolutamente pero claro fuerte que la película es el momento en que ella llora por la muerte de Miguel entonces como que se recupera a sí misma y su capacidad de sentir y de llorar y de ser sensible bueno acá me apareció el Nico que son las 10 te tomaste un matecito Nico algo ¿no? comiste algo no el agua a calentarse para tomar algo pero no podés estarme dos horas sin comer Nico si te levantaste vos ponés la pantalla y tomate tu buen desayuno si total no te vemos sos chiquito viste yo lo veo como a mi nieto viste que comiste ¿qué diría una madre judía y una madre italiana? las dos comiste Filio Filio Ingele comiste tienes que comer por igual la madre italiana y la madre judía ¿qué dirías? ni te cuento de la madre gallega ni te cuento de la madre gallega tal cual tal cual tal cual tal cual aún hoy reviso los whatsapp a ver si estuvieron conectados y están todos bien y hace años que cada uno hace su vida madre gallega no yo tanto no llegué madre judía por lo tanto no llegué claro pero pero realmente es ese ese recuerdo de las guerras que también debe tener mucho que ver en todos los europeos del hambre del hambre ¿no es cierto? y por eso que tenían que comer estaba leyendo yo te voy a a contar una anécdota cuando fue la época de la hiperinflación nosotros teníamos los tres nenes chiquitos y entonces a mi marido no 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 la de Alfonsín la de Alfonsín entonces a mi marido se le ocurre en un almuerzo familiar decir yo no sé qué haría si me falta para comprarles comida a los chicos en ese momento los dos teníamos laburo mal o bien o sea teníamos obra social a la semana siguiente viene mi papá también hijo de inmigrantes viene mi papá con una bolsa con dos latas de leche nido para que a los chicos no les faltara leche se había ido re preocupado bueno yo yo hago lo mismo estoy constantemente preguntándoles ¿les alcanza? ¿les hago una transferencia? ¿están todos bien? tal cual yo les preparo comida o les llevo cuando voy pero a mí me pasó realmente en Río Allegos y en la ciudad de Buenos Aires no tener que darle para comer a mis hijas me pasó de verdad dice bueno Esther se tiene que retirar bueno gente nos vemos en la próxima que es la última les mando un cariño grande a todos alguien está diciendo ¿alguien está diciendo algo? sí que yo tengo un momento que no tenía que darle de comer a mi nieto porque mi hija trabajaba yo no trabajaba yo le veía madre soltera y el bebé era chiquitito alguien tenía que dejar de comer claro llegué a pensar no 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 a mí me pasó llegué a pensar me pasó en varias épocas por eso uno sabe lo que es no tener para comer Nico está desfalleciente ya chau 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 listo nos vemos gracias a la que viene nos vemos a dormirme chau chau